Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor, vamos al Señor. Cuarto Domingo de Cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esa es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vean que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Jesús hace alusión al hecho narrado en Números capítulo 21, versículo 6, a la serpiente alzada en un estandarte como salvación para el pueblo. Ahora la cruz de Jesucristo es la cumbre de la revelación, en donde se encuentra la salvación. Es el lugar del conocimiento verdadero de Jesús como Hijo de Dios, y lugar de atracción que Él ejerce sobre toda la humanidad. El versículo 16 constituye el momento culmen de todo el diálogo. El amor del Padre ha puesto en marcha toda la historia de la salvación. Dios envió a su Hijo al mundo para que la humanidad pudiera ser salvada. Es una oferta de vida que sigue abierta. Debe ser aceptada en la fe. Lo contrario equivale a la autoexclusión de la vida. Ante la luz de Jesucristo, la humanidad se divide. Unos prefieren las luz y otros las tinieblas. Jesús es la luz, es la verdad, el amor, la vida, que se acerca al hombre para iluminarlo y salvarlo, para atraerlo y transformarlo. Nicodemo había acudido a Jesús de noche, deseaba un cambio de vida, y le dice que tiene que volver a nacer. Pedía un poco de luz. Era un hombre abierto a la luz porque no estaba seguro de su verdad, sino que la buscaba. El que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz. Nicodemo, aunque apenas entendía, le pregunta, ¿pero cómo puede ser eso? Jesús es la luz del mundo, por eso nos acercamos a él, para ser iluminados, y para que a su vez pudiéramos también nosotros iluminar. Cuando curaba a algún ciego decía que eso solo era un signo, que había otra clase de ceguera mucho más importante, y llamaba a los jefes del pueblo, guías ciegos. La pena fue que la mayoría de estos ciegos no quisieron dejarse curar, porque se habían acostumbrado tanto a la oscuridad, que no quisieron acercarse a la luz. Dice el Evangelio, Dios nos envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Por eso llegó a decir, vengan a mí todos los que están agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Le dijo al leproso, si quiero, queda limpio. A la niña le dijo, levántate. A Lázaro le dijo, sal fuera. También dijo, quiero que tengan vida y vida en abundancia. Lo que Cristo inaugura es un año de gracia, pero un año interminable. Por pura gracia, dice San Pablo, hemos sido salvados. Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. ¿Cómo se responde a eso? Solo hay una manera, por la fe. Solo se pide creer en Él, confiar en Él, aceptar su amor, dejarse salvar. El que cree en Él no será condenado, dice el Evangelio. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Dios envió a su Hijo para que crean en Él, pero no acabamos de creer en Él. El que no cree, dice, ya está condenado. No acabamos de creer que tus pecados no son obstáculos para que Dios te quiera. No acabamos de creer que una mirada de fe, solo una mirada puede salvar al pecador. Entonces, el mayor pecado es no creer, no confiar, no ponerte en todos tus pecados y miserias en las manos de Dios. Él te acepta así y ya te ha perdonado. Si te sientes perdonado, extenderás después el perdón. Moisés levantó, pues, un palo en la serpiente de bronce, como remedio contra el veneno de las serpientes. El Señor quería que de donde procedía el mal surgiera también la medicina. Todos aquellos que mordidos y envenenados miraran fijamente al estandarte de la serpiente elevada, serían curados. Pero ni el mal ni la gracia provienen de la serpiente en sí. Lo que envenenaba al hombre era su incredulidad. Lo que le salvaba era su fe. Como el caso de Namam, el leproso, bañarse en las aguas del Jordán no cura. Ni siete ni setenta veces que se bañen. Bañarse con fe en las aguas del Jordán sí puede curar. Lo que realmente salva no es el agua ni la serpiente. Lo único que salva es la fe. Jesús mismo lo repetía constantemente. Decía, tu fe te ha salvado. Todo es posible al que cree. La serpiente de bronce, puesta como estandarte en el alto de un palo, anticipa la imagen de Cristo crucificado. Verdadero signo de salvación para todos los hombres. Si de un hombre brotó el veneno del pecado, de un hombre brotará también la gracia salvadora. Dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El que se sienta enfermo, que mire a esa cruz, pero que mire con fe. A Cristo crucificado lo miraron muchos, pero con desprecio, rabia o indiferencia, y ninguno de ellos fue salvado. Hay que mirar la cruz con la fe del buen ladrón, que consiguió el paraíso, o con el amor de María, de Juan, de José, de Nicodemo, de Magdalena, y todos fueron bañados en gracia redentora. Estamos a 20 días del Viernes Santo, cuando la cruz de Cristo será puesto en alto, para que lo contemplemos y adoremos. No dejemos ya de mirarla con toda nuestra fe, la cruz de Jesús, porque también nosotros lo necesitamos, pues estamos enfermos de tantas cosas. Aparte de nuestras debilidades personales, estamos contagiados por el veneno del ambiente que nos rodea, que es una atmósfera violenta, egoísta, consumista, etc. Si quieres curarte de tus males, de tus pecados, mira a Jesús crucificado, pero a la vez mira con fe y con amor a todos los crucificados dolientes que puedes encontrarte en cualquier calvario de la tierra. Que el Señor los bendiga. Señor, saluda divina, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.